Música Bienvenidas y bienvenidos a esta edición especial del Magazine desde Abajo Televisión, la otra posición para ver. La pasada noche del 31 de marzo, el municipio de Mocoa sufrió una avalancha que dejó centenares de muertos, miles de familias damnificadas y un sinnúmero de desaparecidos. Desde Abajo Televisión hizo un cubrimiento especial con la colaboración de Andrea Álvarez, quien nos estará acompañando en esta ocasión. Bienvenida Andrea y gracias por estar con nosotros en esta edición. Gracias a ustedes por invitarme. Andrea, a pesar de que no estuvimos en el momento exacto en que la avalancha se llevó las casas y acabó con la vida de muchas personas, se pudo evidenciar el caos que vivió la gente esa noche. Claro, la mayoría de las personas estaban dentro de sus casas, estaban descansando, otras estaban angustiadas por la situación que se estaba viviendo, el fuerte aguacero que estaba cayendo. Pero la magnitud de la tragedia se puede evidenciar en que siete barrios quedaron totalmente destruidos, 28 barrios fueron los afectados, los barrios que estaban al borde de la quebrada Taluca, el río Sangoyaco y el río Mulato. En los medios de comunicación y en las redes sociales se afirma que esta es una tragedia anunciada. Lo grave es que hay muchas razones que confirman esto. Entre esas razones está la situación social y económica de las familias que llegan desplazadas de todo el departamento del Putumayo al municipio de Mocoa. ¿Cuáles son las comunidades más afectadas en esta tragedia? Las comunidades afectadas en su mayoría son indígenas, son de los pueblos indígenas, de las etnias Kamsabiyá e Ingas. Vimos cómo no pueden y no tienen alternativas para vivir dignamente, colectiva, individualmente. Veamos la primera nota donde hablamos de las particularidades sociales, económicas, políticas y geográficas del municipio de Mocoa. Mocoa, Putumayo, se encuentra inundada con una avalancha. Por favor, necesitamos ayuda lo más pronto posible. Acá se encuentra inundada y el río se salió sobre un muro de contención que tenemos hacia la parte del río como ustedes pueden dar cuenta, es que tiene con mucha fuerza. Se emitió prácticamente una casa, yo creería que estaba alrededor de unos 1.5 metros, más o menos, pero ya pasa del metro de profundidad. Para que por favor nos colaboren. En el río Putumayo, nos estamos inundando en este momento, es un mensaje de Laura Montoya. La quebrada de los pinos se ha salido, se ha entrado a las casas. En este momento estamos transmitiendo eso desde unos techos. Ayúdenos por favor, el agua se entró a mi casa, se lleve todos, los equipos, el carro, todos, por favor, ayúdenos. Hago un llamado a los agentes de socorro, al alcalde, a todos, que por favor nos ayude, en el barrio de la Esmeralda, todo y aquí para abajo está inundado. Auxilio, ayúdenos, necesitamos un helicóptero, a la policía, al ejército, un helicóptero, aquí en el barrio de los pinos, estamos en peligro de muerte. Cuando ya escuchamos fue la rumbazón, empezó a sonar, a traquear piedras, fue donde ya empezamos a salir. Ahí, cada uno arrancó para donde pudo. Y cuando se vino a levantar tenía como el agua por aquí, no podía abrir la puerta. La quebrada de la taruca, la quebrada de la misión y la taruquita, todas las quebradas se represaron y acabaron con todo. Llegó un momento en el que ya la quebrada empezó a subir, a subir, a subir, a subir, a subir. Alcanzó a subir por esa parte del otro lado, por otro costado de la otra avalancha, que lo cual nosotros, si hubiera pasado todo por este costado de acá, hubiéramos quedado totalmente destruidos. Se dividió, como en dos, tres partes. Acá arriba se salió y se fue por otro lado, que es lo que corrió ya lo de los guaduales. Que si no, pues Mocoa ya de verdad no estuviera. De los 580 kilómetros cuadrados que componen el casco urbano del municipio de Mocoa, el 40% fue inundado y alrededor del 15% fue devastado por las crecientes de la quebrada de la taruca, el río Sangoyaco y Mulato. Las zonas afectadas en su mayoría son habitadas por familias de escasos recursos. Alrededor del 45% de la población es desplazada y se ha asentado en los barrios con infraestructura incompleta, niveles de hacinamiento alto y menor acceso a servicios sociales. El Estado desempeñó un rol decisivo respecto a los resultados de los procesos colonizadores en Mocoa. Permitió la colonización espontánea e informal y consolidó la alta concentración de la tierra y la gran propiedad. En consecuencia, la ocupación de la tierra se dio de manera informal y desordenada y en zonas de alto riesgo. Esto no es cosa del destino, de la naturaleza, de mi Dios, no, sino que esto estaba ya anunciado. Esto ya lo ha visto hace mucho tiempo. Yo tenía 11 años, cuando la misma quebrada y por el mismo lugar cogió hacia acá. Este es el desastre anunciado. Porque esa represa no fue de un día, de dos días, eso fue mucho tiempo. Con la constitución de 1991, Mocoa se convirtió en capital del departamento del Putumayo. A finales del siglo XX, creció el número de desplazamientos forzados registrados en el país. En Mocoa, entre 1998 y 2008, el Sistema de Información de Población Desplazada reportó un total de 20.520 personas registradas. Aquí en Mocoa vienen desplazados del Caquetá, vienen del Huila, vienen de todos los departamentos. Nosotros salimos de nuestros resguardos en situación de desplazamiento. Una alta concentración se encuentra en barrios localizados al sur del río Mulato, es decir, en los barrios de más reciente conformación, poblados por migrantes putumayenses de origen campesino y de bajos recursos económicos, y en los barrios ubicados al costado occidental del río Mocoa. Una concentración media se encuentra en los barrios al costado noroccidental del río Mulato y al costado nororiental del río Sangoyaco. Se trata de ocupaciones espontáneas de terrenos que eran despreciados por localizarse en zonas de riesgo por amenazas naturales, como deslizamiento de tierras por pendientes altas e inundaciones por cercanía con ríos y quebradas. Desde 2003 empecé a trabajar acá en la galería, porque salimos desplazados de orito, como del empalme nariño. Por la misma necesidad va ubicándose, construyendo su casita donde más pueda ya tener su vivienda, porque eso es lo que todo el mundo anda buscando. Nosotros nos ubicamos en la vereda San Antonio, después de que se dio la situación de desplazamiento. Este era el lugar donde habíamos proyectado rehacer nuestras vidas como comunidad inga. En ese momento estamos en el barrio José Homero, parte alta. Este es un territorio ancestral que fue recuperado en el año de 1992 por la comunidad inga, por la comunidad camsá. Con recursos propios adquirimos un terreno, porque la institucionalidad no nos prestó la atención que nosotros requerimos o solicitamos en ese momento. Mocoa está ubicada en el piedemonte amazónico colombiano, una zona con abundantes fuentes hídricas y extensas cadenas montañosas que rodean el casco urbano. Una característica importante de esta zona son las precipitaciones con promedios de 4.000 milímetros al año, con la posibilidad de lluvias que alcancen los 200 milímetros en tan solo un día. La noche del 31 de marzo, en apenas dos horas, el nivel de agua alcanzó los 131 milímetros. Teniendo presente el hecho de detener estas comunidades indígenas viviendo en terrenos de alto riesgo, sumando los antecedentes históricos de inundaciones y lluvias torrenciales que se han presentado en Mocoa, surge la pregunta de qué pasó con las alertas tempranas y si tiene Mocoa un plan de riesgo. Lo que sabemos es que ya existen investigaciones como las de la Universidad Nacional sobre el piedemonte amazónico y los riesgos anti-inminentes avenidas torrenciales como la ocurrida el pasado 31 de marzo en Mocoa. Se entregan a las alcaldías locales, a las gobernaciones, a las corporaciones, pero estas no desarrollan las acciones pertinentes para evitar desastres. Revisando el plan básico de ordenamiento territorial vigente, encontramos que existe, que se reconoce la amenaza de deslizamientos y la necesidad de reubicar familias que se encuentran en estas zonas de riesgo. Esto es un abre bocas para nuestra segunda nota, donde los entrevistados clarifican más esta realidad. Los invitamos a verla. Solo hasta después de la tragedia, los medios de comunicación anunciaron sobre las alertas tempranas y los antecedentes de fenómenos naturales presentados en el municipio. Pues lastimosamente ha sucedido todo lo que sucedió hoy y lo que el mundo conoce. Y nosotros hemos sido unos de los grandes afectados porque prácticamente estábamos ubicados muy cerca del lugar donde se inició la avalancha. Una de las cosas que realmente se descuidó ha sido en el tema de nuestros gobernantes. Nuestros gobernantes tienen una gran responsabilidad porque la situación viene de mucho tiempo atrás. Ya se ha alertado, ya la gente sabía. Creo que las instituciones o las personas que conocen del tema geológico habían advertido sobre el cuidado que se debía tener sobre ese lugar, sobre cómo se debería monitorear. Tengo entendido que hasta el gobierno pasado había una persona o había un contrato para hacer el monitoreo respectivo porque a lo largo, digamos, de los años anteriores habían habido ya unas alertas de avalancha y nosotros, pues efectivamente, teniendo en cuenta cómo esa alerta habíamos podido reaccionar, ¿no? Pero en esta ocasión fue algo que no sucedió. No sé qué pasó en ese tema. No he tenido el tiempo para investigar qué pasó con el monitoreo. Pero ese punto es un punto que queda sobre la mesa. ¿Qué pasó con la gente que debería prevenir? Por ejemplo, la gobernación pienso que tiene una gran responsabilidad. Los que hicieron el POT para el municipio de Mocoa, ¿cómo lo hicieron? ¿Por qué, digamos, quedó mal hecho y no se aplicó las recomendaciones que tal vez están contenidos en ese documento? Y la alcaldía también que tiene una gran responsabilidad sobre estos temas. La avalancha, lo que se llevó y dejó, es evidencia de la falta de gestión y control ambiental. El ancho de esta quebrada aproximadamente es por ahí de unos 3 metros de ancho. O sea, esto totalmente lo hizo la avalancha. Y ya incluso ni esa cantidad de agua no es la que normalmente corre, ¿no? Ahí hay un poco más ya. Pero eso es todo prácticamente lo que cogía de quebrada y eso aproximadamente es de amplio 3 metros, más mi tierra. Acá arriba se salió y se fue por otro lado. Es lo que cogió ya lo de los guaduales. Porque donde no se salga por allá arriba, la verdad es como si estuviera... Según la gobernación del Putumayo y la alcaldía de Mocoa, la magnitud del desastre no podía preverse, por lo que aseguran que no hay responsables directos. Sin embargo, hay estudios y análisis sobre el pie de monte amazónico y sus particularidades climatológicas y geográficas que advirtieron el inminente riesgo. Estos eventos ocurren, como se diría, de manera recurrente. Cada determinado periodo, no es que sea exactamente periódico, cada tantos años, pero sí uno debe esperar que hay otro evento. Hubo muchos eventos en el pasado, ocurrió este y vendrán más eventos en el futuro. Porque esa es, digamos, la configuración del medio físico, biótico y de la parte de lo que es clima y los fenómenos meteorológicos que ocurren allí. Entonces, eso ocurre. Sobre esa particularidad de esa cuenca y sobre las posibilidades de que un evento como tal podría no ocurrir sobre Mocoa, yo creo que hay muchos estudios, hubo muchos estudios. Inclusive en el Departamento de Geografía, el profesor Kim Robertson con sus estudiantes de maestría y estudiantes de pregrado desarrollaron varios trabajos para el pie de monte. Ellos, es decir, los estudiantes y el profesor Kim, se ocuparon no solamente de producir ese conocimiento, sino de llevárselo a los alcaldes, a las localidades. Y soy testigo de que los estudiantes, junto con el profesor Kim, le entregaron, por ejemplo, un restrepo en Vía Vicencia. Yo creo que, pues no soy testigo de lo de Mocoa, pero sé que lo entregaron allá. Porque era una voz de alerta, eso fue por allá en el año 2010. Si no hay algunos aspectos que debemos considerar, digamos, bueno, ¿por qué ese conocimiento no se incorporó en la planificación de largo plazo, en el plan de ordenamiento territorial? Entonces ahí aparecerán muchas incógnitas, muchas explicaciones. Otro aspecto al que yo estoy señalando dentro de este desastre es la gestión de riesgo de desastres. Hemos avanzado muchísimo en ello. Y digamos, en cumplimiento de estrategias nacionales, políticas nacionales y políticas globales, es decir, mundiales, para la reducción de desastres se han hecho muchas cosas. Una de ellas se ha hablado muchísimo y es rimbombante la palabra sistema de alerta temprana para las diferentes regiones y territorios. Resulta que, claro, los sistemas de alerta temprana son una solución para cuando ya no se pueden, digamos, trasladar esos sitios de donde está la gente. Entonces tenemos que trabajar con sistemas de alerta temprana. Pero un sistema de alerta temprana involucra sistemas de pronóstico del tiempo, sistemas de vigilancia en el sitio, con sistemas automáticos. Involucra a una población que sepa recibir un mensaje de alerta y que con ese mensaje la población sepa qué hacer, cómo actuar. Debe estar en todo el sistema, digamos, en todo el sistema de pronóstico, de, digamos, seguimiento, vigilancia y detección. Debe estar conectado, que la comunidad sepa cuando les mandan esa alerta que se genera en ese sistema. La población debe tener credibilidad en esa información. Todo esto llama a... Es como el análisis de por qué ocurrió después de tantas inversiones de dinero, de tanto conocimiento existente, de tanto... Es que no tenemos completos los sistemas de alerta, por un lado, para, digamos, actuar cuando está ocurriendo un fenómeno. Y por otro lado, que no hemos hecho la tarea en la planificación. Entramos a un tema importante que es el plan de ordenamiento, que para el caso de Mocoa, por el número de habitantes, es un plan básico. Más allá de las amenazas por deslizamiento, este plan debería dar cuenta de la distribución de la tierra en Mocoa, lo que ayudaría a saber dónde se pueden construir barrios fuera de las zonas de riesgo, cosa que no se evidencia en este documento. Teniendo en cuenta que el coeficiente de Gini de tenencia de la tierra es de 0,79 en el municipio, ¿qué quiere decir este coeficiente? Cuando este coeficiente de Gini es cercano a 0, indica mayor equidad en la distribución de la propiedad. Cuando es cercano a 1, indica mayor desigualdad. Si es 0,79 quiere decir que hay una desigualdad en la distribución de la propiedad, lo que nos lleva a decir o a concluir que se necesita una reforma agraria. Además hay otros aspectos a resaltar, como los conflictos por la explotación minera y petrolera que hay dentro del departamento y sus alrededores. La construcción de la variante San Francisco-Mocoa, la cual va a ocasionar mayor deforestación, y pues desconoce también los territorios ancestrales sagrados de las comunidades Inga y Kamcha. Los invitamos a ver la tercera entrega de esta edición. Cuando nosotros fuimos a despejar para comenzar a construir, allá hubo unas rocas muy grandes. Entonces, ya nosotros, yo fui uno de los que dije yo, allá no hago casa, ¿por qué razón? Porque en ese barrio se miraba las rocas y ya se miraba que hace unos años, no hace más o menos 20, 30 años, hace más o menos unos 100, quién sabe cuántos años, se ve que por ahí ya había bajado una avalancha. Las autoridades, el medio ambiente no le han puesto cuidado. Esto, nunca deberían construir viviendas al lado de una quebrada, construir un barrio sin permiso, sin autorización, y ahí está el resultado, sin calculables pérdidas. ¿Cómo se recupera? No, eso no se recupera. Mocoa ya no se va a recuperar como era antes. Podrán hacerse obras, pero tienen que hacerse ordenadamente. Miren, ¿cómo se puede mirar que esto, las casas ya no sirven? El factor principal sería, la verdad, que no hay un ordenamiento territorial y de ahí que cada uno, pues, por la misma necesidad, va ubicándose, consumiendo su casita donde más pueda, pues, ya tener su vivienda, porque eso es lo que todo el mundo anda buscando. La población de Mocoa reclama un plan básico de ordenamiento territorial que ayude a planificar y ordenar su territorio, integrando lo estructural con las condiciones socioeconómicas que comprenda el ambiente, la geografía y geología de Mocoa. Un alto porcentaje del Putumayo es zona de alto riesgo, porque aquí llueve mucho, hay muchos ríos, y entonces, cuando los ríos se desbordan, ellos buscan la salida, ¿no? Ellos buscan la salida por donde siempre han salido. Aquí hay un fenómeno de violencia que aglutinó a la gente en la ciudad y, particularmente, en las zonas de las vertientes de las aguas. Entonces, frente a eso, no hubo planeación, sino que la gente fue llegando y allí se fue dejando, pero entonces bajó el agua y arrasó con lo que había. Eso nos invita a mirar a futuro, que hay que repensar la planeación de la ciudad, la reestructuración de la ciudad. Y yo creo que hay que actuar con una gran responsabilidad para que jamás vuelva a darse, no solamente aquí, sino en las otras partes del Putumayo. ¿Cuenta Mocoa con un plan básico de ordenamiento territorial? En el año 2008 se elaboró un plan para el municipio con proyección a 2019. Este documento reconoce las amenazas de deslizamientos y acentúa la necesidad de reubicar a la población en zonas de riesgo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué ocurrió el desastre? Desde el mismo plan se evidencia la falta de gestión de riesgo con sistemas de alertas tempranas. Los dictámenes no se aplicaron, la población no participó en la elaboración de estos documentos y no fueron informados de los fenómenos meteorológicos y tectónicos eventuales de sus territorios. Esto responsabiliza a las organizaciones ambientales como Corpo Amazonia, al gobierno local y departamental. Es que aquí no había un monitoreo, o sea, no ha habido un comité de riesgos, de, como dice, de prevención. Lo que uno mira, sí, no ha habido un comité de departamento de riesgos, de prevención y menos de atención. Si uno ve por eso que la gente no había el pavón de echarlos, no había una alarma. Ahí, cada uno arrancó para donde pudo, porque si no se hubieran evitado las pérdidas humanas. Luego de la tragedia que dejó sin casa a más de 3.000 damnificados, la problemática de reubicación de estas familias no es abordada de manera concreta por parte de las autoridades encargadas. La distribución de la tierra no es un aspecto base en el actual Plan Básico de Ordenamiento Territorial de Mocoa. La deforestación, la ganadería extensiva, la explotación petrolera y minera que deterioran el pie de Monte Amazónico son problemáticas que carecen de observación y control que de lo contrario hubiese evitado esta tragedia. Al final, los afectados son los mismos de siempre, los de abajo. Las comunidades alertan sobre lo que puede ser la creación de la segunda mina de cobre más grande de Latinoamérica en el lugar donde tuvo inicio la avalancha. Además, la construcción de la variante San Francisco-Mocoa despierta disgusto en los cabildos indígenas. Esta construcción destruye territorio ancestral sagrado. El gobierno tiene que actuar con una gran responsabilidad también en darle entrada a la minería. Y a la minería es las petroleras, es la minería ilegal o la minería legal. Yo creo que aquí sí hay que actuar con una gran responsabilidad. En eso sí, el Estado es dueño del subsuelo, pero yo creo que el ser humano es lo que prima por encima de todo. Mocoa, entre lodo y piedras, ahonda en la necesidad de una reforma agraria para el municipio, para el departamento y para el país. Todo esto es muestra de que la problemática de Mocoa va más allá del desastre, que en últimas es consecuencia de la falta de gestión, planeación y atención por parte de las organizaciones e instituciones responsables, además de los escasos espacios de participación decisoria para la población mocoana. Finalmente los dejamos con nuestra última parte sobre la verdadera complejidad de la tragedia en Mocoa. En materia de donaciones, se han recibido más o menos 2.000 toneladas de donaciones, 2.000. De esas 2.000 se han entregado cerca de 1.470 toneladas, se han entregado ya. Y tenemos un inventario que nos puede llevar a finales de mayo, sin problemas de suministro básico que estamos dando a través de los diferentes organismos de socorro y diferentes procedimientos. En materia de las ayudas monetarias, la cuenta que abrimos suma 9.830 millones de pesos. Y hemos tenido ofertas o compromisos del exterior por casi 9 millones de dólares. Les daremos un subsidio de arriendo de 250.000 pesos mensuales. Vamos a hacer un cupo especial para los estudios aquí en Mocoa para que más de ustedes tengan la posibilidad de ir a las mejores universidades de Colombia. 323 fallecidos a sus familias se les va a dar una ayuda de 18 millones y medio de pesos. He tomado la decisión de construir un nuevo acueducto, pero lo que queremos también aquí es que queden mejor que antes. El Estado colombiano, desde el momento que se alertó de la tragedia en Mocoa, dispuso los organismos capacitados para atender a las y los mocoanos, envió alimentos, agua y plantas de energía y comunicó acerca de las ayudas económicas que llegaron de distintos países. Sin embargo, esta labor no disipa la incertidumbre de la población en materia de vivienda y empleo. Además, es latente el temor de que las ayudas nunca lleguen a quienes más la necesitan. Que venga el mismo gobierno y él mismo se dé cuenta si va a encontrar un lugar o donde una vivienda digna por 250.000 pesos. No sabemos cuándo nos solucione la reubicación de estas familias danificadas directo, individual y colectivo. Esas ayudas nosotros hasta ahora no sabemos ni las hemos recibido. Esas ayudas no pueden administrarlas aquí la alcaldía ni la gobernación porque esa es la corrupción. Ellos son mismos, son del mismo partido. Entonces, eso tiene que llegar a los verdaderos danificados, las ayudas. En este momento pues algunas algunas organizaciones, algunas instituciones y algunos amigos están buscando la forma de apoyar pero sabemos que esto es un apoyo temporal para el daño que ha habido y para la situación que se presenta es bastante difícil, bastante duro porque como digo hay gente que quedó sin nada, sin vivienda, sin sus cosas. Entonces, va a ser mucho tiempo lo que va a demorar para recuperar sus cositas. Hoy, pasadas las primeras semanas del desastre, Mocoa ya no está en el centro de la agenda mediática ni de la opinión pública. No obstante, la realidad social y económica del municipio reclama a gritos soluciones efectivas al gobierno local, departamental y nacional. ¿Qué será de Mocoa en el futuro cercano? ¿Mejorará la calidad de vida de las personas damnificadas y de la población en general? ¿Se tomarán medidas frente a los usos del suelo y demás recursos naturales? ¿Se estructurará un plan básico de ordenamiento territorial de manera democrática en beneficio de la población mocoana? Muchas gracias, Andrea, por estar con nosotros y por compartir tus comentarios. Gracias nuevamente. Y si quiere profundizar acerca de esta información, puede consultar nuestra edición impresa 234 que se encuentra en circulación. No olvide seguirnos en nuestras redes sociales e ingresar a www.desdeabajo.info. Hasta pronto.